Ha logrado quizás uno de los imposibles en el fútbol peruano, ser campeón con un equipo chico. Pero no solo fue campeón, fue bicampeón las temporadas 2007 y 2008 con la San Martín. Estamos hablando de Víctor, el chino Rivera, que también ha tenido la chance de dirigir equipos grandes como Sporting Cristal y otros históricos como el Deportivo Municipal. Y además ha dirigido en provincias equipos como el Vallejo, como Cienciano, también una carrera muy importante en el fútbol peruano como técnico. Hoy le toca librar la Liga 2 dirigiendo al Copsol. ¿Qué tan difícil es la Liga 2? ¿Qué dificultades se tienen que enfrentar todos los equipos que juegan la segunda división del fútbol peruano? Conozcamos más detalles en esta entrevista con Víctor, el chino Rivera. Víctor, ¿qué tan difícil es la Liga 2? Es una pregunta que viene con lo siguiente, pero cuéntanos un poco, especialmente este año. Este año sí, porque los otros años cuando dirigí fue diferente. He regresado después de 20 años a la Liga 2. Siempre el dirigir a uno lo envuelve, Luis, más que sea la Liga 1 o la Liga 2, pero tiene connotaciones diferentes en el sentido de los viajes. Por decir, me quedo sorprendido acá cuando dirigimos en la Liga 1, viajamos el día anterior, llegamos, nos instalamos en el hotel. Acá para cada viaje a provincia, para no definirte el viaje a Ayacucho, el viaje a Andahuaylas, es un día entre que sales al aeropuerto, llegas a veces por carretera, llegar a la ciudad donde te toca jugar, o ir al estadio donde te toca 4 o 5 horas o 3 horas antes, el retorno hasta 3 horas, regresar a un hotel de madrugada y salir a las 6 de la mañana. Este último partido en Nazca, por ejemplo, salimos del estadio a las 6, cenamos en el bus y hemos llegado acá, salimos del culturalismo, hemos llegado 3 de la mañana, Luis, de este partido. O sea, cada partido te encierra 3, 4 días o 3, como digamos, y salir a 5 de la mañana, 4 de la mañana, regresar de madrugada. Entonces, te descompone como para el siguiente, los hoteles son diferentes, la alimentación es diferente, la logística es diferente y para mí es todo un desafío y decirle a los chicos que hay que estar preparados para superar estas experiencias que son parte del recomponerse y prepararse para siempre ser jugador de fútbol profesional, responsable, ser un jugador comprometido, que nada de esas cosas nos tiene que bajonear, que hay que poner el 100% a todo, en las canchas, los vestuarios, a veces no hay agua para ducharte después de los partidos, los vestuarios a veces son más pequeños que entramos a las justas, en la bolsa de pelotas y para hacer la charla. Entonces, de verdad que la gente en Perú somos muy exigentes, queremos estar a la altura de las grandes ligas, pero tenemos bastantes cosas por mejorar como siempre, sobre todo en temas logísticos, la calidad de los estadios, etcétera, etcétera. Sí, algo importante es que los dirigentes que manejan el fútbol, le ponen mucha atención, no todo es la Liga 1 y finalmente la Liga 2, que da dos cupos al ascenso a la Primera División, necesita atención y bueno, y entrenadores como tú le dan nivel también a esa Liga. Víctor, una Liga que si Municipal sigue el camino, y lastimosamente, porque hay que aceptar la realidad, si sigue perdiendo puntos dentro y fuera de la cancha, si la situación económica no mejora en los próximos meses, y por ese motivo también nos quita puntos la comisión de licencia, la Liga 2 está palpable para Municipal, cada vez va tocando, ya tocó una vez a la puerta, a la segunda, a la tercera, a la quinta, ya le tienes que abrir la puerta y te vas. Sería muy complicado para Municipal, cuéntanos un poco por lo que es la Liga 2 el día de hoy. Sí, yo creo que la Liga 2 cada vez va a ser más difícil, va a ser más competitiva, más competitiva. Porque se fue descentralizada. Totalmente, o sea, no es como antes, acuérdate Luis, que era acá en la Uni, en la cancha de los muertos. Claro, de local siempre. Claro, entonces la logística era diferente, los gastos eran diferentes. Hoy en día creo que tiene la logística de un equipo de Liga 1, porque los viajes, las concentraciones, la alimentación, el tener un buen campo de entrenamiento para entrenar durante la semana, ir a Yacuabamba, jugar en Otusco, ir a jugar en Cutervo, ir a jugar en Guánuco, ir a jugar a Puno, tres viajes a Chiclayo. O sea, hay bastante desgaste y una actividad muy fuerte donde hay que tener los hidratantes, donde hay que tener la planificación, la recuperación, la medicina. O sea, no es que das un paso para relajarte, es tratar de, desde ya, tener toda una planificación y una preparación que conlleve a que tú puedas regresar rápidamente o que puedas tentar llegar a la Liga 1 y no, porque hay equipos que podrían, de acuerdo a la reglamentación y a los descensos, podrían también, si no tienen esa preparación, ya no ser tan dramático que bajar a la Liga 2, sino en la Liga 2 pasar a la Liga 3, entonces... A la distrital, claro. Y a la distrital, porque... Claro, pasas a jugar la Copa Perú, que dé el ascenso a la Liga 2. O sea, la única manera de ascender a la Liga 2 es a través de la Copa Perú, nada más. Así es. Y en la Liga 2, Luis, hay que tener buen plantel, hay que tener jugadores que tienen que tener un perfil, que hayan pisado la Liga 1, tener jóvenes que estén en el limbo entre que no juegan la reserva y que están en los primeros equipos y no juegan, porque hay que amalgadamar una cantidad de circunstancias de jugadores grandes, jóvenes, y si fuera un equipo como Muni, Muni tiene canteras. Entonces, estamos un poco en el hipotético caso, ¿no? De que la Liga 2 me parece una liga complicada, exigente... Es complicada, porque tienes equipos de provincias que se arman bien también, que tienen buenos, que tienen plata, que quieren al central... Sí, totalmente, totalmente. O sea, los de Lima estamos en desventaja, totalmente. Por ejemplo, sí. Porque los de provincia tienen la localía, tienen la altura, te esperan en un viaje de mucho desgaste y cuando ellos vienen a Lima tienen un poco más de recursos, si vale el término, desde lo fisiológico, ¿no? Porque el que viene de altura viene con una cantidad de oxigenación y aeróbicamente es tan mejor que cuando uno va, está en desventaja. Y a veces, y se da el caso de la Liga 2, que los equipos de provincia que vienen a jugar con los equipos de Lima juegan un partido con poca gente en el estadio, o sea, no se siente la... Cambio, cuando vas a jugar a cualquiera de estos estadios de provincias, sí sientes la presión del público, que además sabemos cómo es en provincias. No te digo que es violento, pero la cosa es... Hay presión. A veces, ¿no? Hay mucha presión. Claro. Yo creo que el activo de Muni, Luis, es su gente, ¿no? O sea, la gente fiel que ha acompañado al equipo, que está ahí cerca. A veces no tantos ni tan pocos, pero los fieles que van. Entonces, ese va a ser nuestro activo. Dios quiera que la situación del club pueda mejorar. No sé qué podríamos hacer para ayudar, pero parece que hemos entrado en un bache medio complicado, pero esperemos que hayan los... Te preocupa mucho, Víctor, cuando escuchas las noticias de Municipal, ves en Twitter la comisión de licencia suspendió a Municipal dos partidos, se fueron los jugadores de los más importantes del torneo de apertura. O sea, ¿cómo asumes esas noticias? Ya la ves un poco más de hincha, pero además como un técnico que ha estado sentado en la banca de Municipal. Sí, con mucha preocupación, porque yo lo he vivido y, bueno, la gente que está ahí adentro no tengo la suerte de poder intercambiar. Yo creo que en ese momento uno necesita darse fuerza, darse ánimo, porque como que a veces sientes que pierdes la perspectiva, pierdes el rumbo, te sientes desprotegido, te sientes confundido porque dices, gana un partido, de pronto me van a quitar los puntos, de pronto te vas viendo más abajo y ya no solo se mezcla lo deportivo, Luis, sino lo más complicado que es el tema emocional, ¿no? El tema de que te decaes y sientes como que la derrota se aúna o se suma a las dudas, a la falta de pago, a la quita de puntos. Entonces ya se hace una mezcla que mea fatal, ¿no? Porque el jugador de fútbol tiene que estar concentrado en jugar y la hinchada a veces estas cosas la deja de lado porque como somos pasionales a nosotros ya cuando prendemos la televisor o cuando estamos en el estadio queremos que Muni gane, no importa si entrenó bien, si tomaron desayuno, si no cobraron, si no tienen zapatos de fútbol adecuados, si el utilero tuvo una semana fatal y no tuvo para pagar la lavandería. Entonces toda esa mezcla la vive uno adentro y uno quiere poner la mejor cara y pararse ahí, pararse como un roble y decir, no, a Muni nadie me lo quita y vamos a ganar este partido, pero llega un momento que te vencen la fuerza, el otro rival está más preparado, está mejor emocionalmente, no tiene problema de deuda, sale y te juega diferente y hay días especiales como el primero que Municipal ganó allá en Tarapoto y nos emocionó, el día que partió con Allianz hizo un partidazo con la aparición de este chico Galvez, con la aparición de este chico Jose Núñez, en fin, pero si hay una preocupación Luis, si hay una preocupación, hay una permanente permanente duda de lo que pueda pasar con nuestro club, ¿no? Gracias por haber visto este video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una transmisión en vivo con un protagonista del deporte. Además, muchas gracias por ser parte de esta comunidad donde vivimos el 360 grados de la pasión del deporte.